Nosotros como ADP y también como educación, porque soy director de un liceo, por esta vez como ADP vamos a referirnos al tema de la problemática educativa en el municipio de Gaspar Hernández porque es donde a nosotros nos compete enfocarnos, centrarnos primero en nuestro pueblo. Bueno, aquí la situación educativa en Gaspar Hernández va como barco, como un barco sin ruta al puerto hacia donde debe llegar. La educación en Gaspar Hernández realmente en este momento está muy mal parada y voy a los detalles. Bueno, iniciando un año escolar que estaba previsto para el día 19, pero sabemos que por el huracán Fiona que afectó a toda la región este del país y a nosotros con mucha lluvia también, no fue posible iniciar el día lunes 19 como estaba previsto y eso afectó para que la semana entera la asistencia fuese floja, fuese floja, baja. Sin embargo, sin embargo, nosotros iniciamos un año escolar cojeando. ¿Qué significa cojear? Escuchen bien, anuncian que el almuerzo es el 3 de octubre que inicia. ¿Y en qué horario los muchachos van entonces a recibir la docencia? Porque el líquido, llámese el jugo, la leche y el sólido que es el pan, tampoco ha llegado.